El Departamento Infantil Internacional de la Iglesia de Dios Israelita presenta Cortos Animados de la Biblia Te invitamos a que busques el material de apoyo que subimos semanalmente para cada lección en la página oficial del Departamento Infantil Internacional Cachorros de Judá. Lección 9 Esther, una reina valiente y ejemplar. Esther 7, del 1 al 10 Vino pues el rey con Amán a beber con la reina Esther. Y también el segundo día dijo el rey a Esther en el convite del vino. ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y se te concederá. ¿Cuál es pues tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, pondráse por obra. Entonces la reina Esther respondió y dijo. Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos. Y si al rey place, sea hermedada mi vida por mi petición. Y mi pueblo por mi demanda. Porque vendidos estamos yo y mi pueblo. Para ser destruidos. Para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas fuéramos vendidos. Callarame. Bien que el enemigo no compensará el daño del rey. Y respondió el rey a su héroe y dijo a la reina Esther. ¿Quién es? ¿Y dónde está? Aquel quien ha hinchido su corazón para obrar así. Y Esther dijo. El enemigo y el adversario es este malvado Aman. Entonces se aturó Aman delante del rey y de la reina. Levantóse luego el rey del banquete del vino en su furor. Y se fue al huerto del palacio. Y quedóse Aman para procurar de la reina Esther por su vida. Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Volvió después el rey del huerto del palacio. Al aposento del banquete del vino. Y Aman había caído sobre el lecho en el que estaba Esther. Entonces dijo el rey. ¿También para forzar la reina estando conmigo en casa? Como esta palabra salió de la boca del rey. El rostro de Aman fue cubierto. Y dijo Harbona. Uno de los eunucos de delante del rey. He aquí que también la horca de cincuenta codos de altura que hizo Aman para Mardoqueo. El cual había hablado bien por el rey. Está en casa de Aman. Entonces el rey dijo. Colgando en ella. Así colgaron a Aman. En la horca que él había hecho aparejar para Mardoqueo. Y apaciguose la ira del rey. El señor va delante de mí. El señor va delante de mí. Y no me detendré. Mi corazón se alegrará. Mi lengua cantará. Una producción de la Iglesia de Dios Israelita. ¡Pasa vosotros! ¡Ahora! 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 era. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias!